Un mundo hizo Dios para los hombres peregrinos y es la tierra que habitamos Un mundo hizo Dios para sus ángeles, para sus santos y es el cielo que hoy anhelamos Un mundo hizo Dios para sí mismo un jardín donde morar y descansar y le llamó María y le llamó María llena de gracia María es el cielo del Señor el lugar donde Él quiso estar donde Él quiso morar Un mundo hizo Dios para los hombres peregrinos y es la tierra que habitamos Un mundo hizo Dios para sus ángeles, para sus santos y es el cielo que hoy anhelamos Un mundo hizo Dios para sí mismo un jardín donde morar y descansar y le llamó María y le llamó María y le llamó María y le llamó María